Hace dos días hice un video sobre la hipersexualización de las mujeres competidoras en los Juegos Olímpicos E hice un llamado a nosotros los hombres para que dejemos de acosar sexualmente a las mujeres Sin embargo, y como era de esperar, salieron a flote los comentarios de los hombres ofendidos Justificando el acoso sexual o desviando el tema principal del video que fue Hombres, dejemos de hipersexualizar a las mujeres ¿Saben qué? Expongamos a algunos indignados, pero cómplices Ellas mismas se sexualizan ¿Qué peligro este hombre? Porque es de los que culpa a la mujer de una violación por lo provocativa de su ropa Entendamos algo, papito Las mujeres no se visten, no suben fotos, no existen para satisfacer nuestra mirada masculina Cuando las mujeres nos hipersexualizan a los hombres, no dices nada Primero, no entendiste el punto del video, pues este lo dirijo a nosotros los hombres Segundo, estás cambiando de tema Tercero, sí, nosotros también sufrimos sexualización, me pasó hace poco Pero no se compara, ni en cifras, ni en gravedad a lo que sufren las mujeres De hecho, hay un video de Jessica denunciando la sexualización de los hombres Y a que no adivinan lo que le contestaron Quiero que me hipersexualicen, es que los hombres no somos showceros Hombres no pretendamos minimizar las luchas feministas diciendo que a nosotros también nos pasa